Hola, soy María y bienvenidos a Tesoros de Refección. Historias y reflexiones para estar más cerca de Dios. Es mucho la historia que tengo para hoy. ¿Cómo te parece que un predicador se mudó a una nueva ciudad? Y un cierto día se montó al autobús para ir a la iglesia. Al sentarse, después de haber cancelado su pasaje, se dio cuenta que el conductor le había dado un dólar de más en su cambio. Aquel predicador se quedó pensando y considerando qué iba a hacer con el dólar de más que le había dado el conductor. ¿Será que le devuelvo el dólar al chofer? ¿O lo tomo como un regalo de parte de Dios? Y ahí estaba el diablo metido, tratando de acercar al predicador. Cuando llegó a su parada, el predicador, después de haberlo pensado muy bien, se acercó al conductor y le dijo, Señor conductor, usted me ha dado un dólar de más en el cambio. Y le devolvió el dólar al conductor. Y el conductor, en medio de una sonrisa, le respondió, Sé que usted es el nuevo predicador de la iglesia. Y solo quería ver usted qué haría con el dólar de más que le había dado el cambio. Inclusive, pensé volver a la iglesia. Y con usted, creo que volveré. El predicador se bajó del autobús sacudido por dentro y dijo, Dios mío, por poco, vengo a tu hijo por un dólar. La palabra de Dios en el Mereos 13.18 nos dice, Confiamos en que tenemos una conciencia honrada, puesto que deseamos comportarnos honradamente en todas las cosas. La reflexión del día de hoy es que la honradez no se vende a ningún precio. Es un valor muy importante en nuestra moral y en nuestra autoestima. Y como decía Cesarón, la honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho. No olvidemos que nuestras vidas serán la única Biblia que algunos leerán. Así que seamos ejemplo en todo lo que hagamos. Este fue nuestro tercero del día de hoy. Espero que te haya gustado y que lo compartas. No olvides suscribirte. Te deseo muchas bendiciones de parte de Dios. Y nunca olvides que Cristo te ama. Chao. No olvides suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal.